Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por su presencia en esta nueva sesión de las actividades culturales de la institución Fernán González, que en esta ocasión se suma a los numerosos actos programados con considerable brillantez por la Asociación Cultural Francisco de Encinas para conmemorar el quinto centenario del nacimiento del humanista burgalés que lleva su nombre. En el momento de diseñar la programación, amplísima programación, con su director hablamos de participar de alguna manera y al final queda concretado que sería uno de nuestros académicos, José Matesanz, el que se encargaría de llevar la voz de nuestra Real Academia en estos actos conmemorativos. Hoy ha llegado ese día y el doctor Matesanz nos va a hablar de Francisco de Encinas, lógicamente, y el linaje familiar, una mirada a través del arte. Aquí en Burgos, entre nosotros, resulta absolutamente gratuito presentar al profesor Matesanz, sobradamente como conocido en todo el mundo cultural e intelectual de nuestra ciudad. Por eso, ya sin más demora, le concedo la palabra y puede empezar su conferencia. Muy buenas tardes. Excelentísimo director de la Real Academia Burjense. Autoridades, ilustres... Excelentísimo director de la Real Academia Burjense. Autoridades, ilustres compañeros académicos y distinguido público. La pasión por la palabra y el conocimiento de la biografía personal y familiar de Francisco de Encinas será en esta tarde hilo conductor de esta conferencia, en la que la presencia de las obras de arte como documento plástico nos ayudará a entender mejor la actuación de un linaje mercantil, los Encinas, residente en la ciudad de Burgos en el siglo XVI y con una presencia activa y fecunda en Flandes, tierra en donde Francisco escribió un libro de memorias que hoy abrirán mi disertación, recordando un episodio de la prisión del humanista reformado burgalés en la ciudad de Bruselas. Mis parientes estuvieron todo el día junto a mí y disfruté no poco con su compañía. Si es que podía haber algo en aquel sitio que mitigara mi penosa zozobra. Se quedaron en Bruselas toda una semana, sobre todo por ver de conseguir que el asunto llegara rápidamente allí mismo y que de ningún modo la instrucción del proceso viniera a parar a manos de los inquisidores españoles. El riesgo de perder de un momento a otro la vida acarrearía, según el talante de esta nación, una nota no pequeña de deshonra a mi casta. El día 31 de 1517, Martín Lutero dio a conocer en la ciudad alemana de Fittenberg su escrito Disputatio pro declaración e virtudes indulgentiarum, conocido como las 95 tesis, documento central de la que será reforma protestante en el que el fraile Agustino enjuciaba negativamente la promulgación de indulgencias en el seno de la Iglesia Católica, que asimismo en relación con este asunto perfilaba algunos aspectos de lo que sería su doctrina sobre la salvación por la fe, como también refiere en una carta descrita al arzobispo Alberto de Maguncia. Dios del cielo, ¿es esta la forma en que las almas confiadas a vuestro cuidado son preparadas para la muerte? Debéis dar cuenta de todas ellas. Yo no puedo quedarme más tiempo callado. Debemos obrar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué entonces hacer que la gente se confíe en las indulgencias que solamente pueden dar la remisión de las penas canónicas externas? La obra de piedad y de caridad son infinitamente mejores que las indulgencias. La crítica de Lutero a estos puntos y la respuesta dada por la propia autoridad de la jerarquía católica con el Papa a la cabeza tendría una notable difusión en los territorios del antiguo imperio sacro-germánico, de otros ámbitos geográficos limítrofes, siendo en un primer momento apoyada por algunos príncipes alemanes como Federico III de Sajonia, que se enfrentaron al poder del emperador Carlos V y que apoyará la autoridad del sumo pontífice. No será posible lograr un acuerdo doctrinal con Lutero y sus seguidores en las dietas de Bons, Spira y Osburgo, ni en el Coloquio de Ratisbona de 1541, produciéndose en consecuencia una inevitable ruptura en el seno de la Iglesia cristiana que se verá acompañada por un conjunto de episodios bélicos de la nobleza alemana contra el poder del monarca con significación política y religiosa, consiguiendo forzar en la paz de Osburgo la proclamación de la libertad y elección de culto en los distintos dominios políticos del imperio, que ejemplifica la locución latina «Ellus regio, cuyus religio». La ciudad de Wittenberg, foto, señero de la Reforma, será destino en otoño de 1541 de un burgalés. El joven Francisco de Encinas, nacido probablemente el 1 de noviembre de 1518, que atraído por las nuevas ideas luteranas, decidió matricularse en su universidad tras haber permanecido un tiempo en París donde es probable que realizase alguna formación universitaria y cursado estudios posteriores en Lobaina, matriculado en su colegio trilingüe en 1539, al igual que lo había hecho su hermano Diego en 1538. Durante su instancia en la población alemana, establecerá una estrecha relación con el discípulo de Lutero, Philip Melanchthon, que lo acogerá en su casa, siendo este un periodo fructífero para la actividad teológica y científica de Encinas, coronado por la traducción del Nuevo Testamento del griego clásico al español, obra publicada en la imprenta de Esteban Mierdano en Amberes, el año 1543. Estas dos dimensiones, la religiosa y la humanística, se entrelazarán a lo largo de su vida como algo indiscutable en su biografía, que nos muestra también la afirmación de la dignidad y el valor de cada individuo a través de sus diferentes actuaciones que quedarán certificadas en el espejo de diferentes nombres con los que presenta su producción literaria. Así lo refrendan sus principales biógrafos Charles Albert Campan, Manuel Martínez Añíbarro, Francisco Socas Gavilán, Jonathan Nelson, Ignacio Javier García Pinilla y Jorge Bergua Cabero. En la primera de las dos dimensiones citadas, la labor de Francisco de Encinas se ocupará en profundizar en el conocimiento y difusión de los textos bíblicos, traduciendo del griego al español el Nuevo Testamento, que no podría completar con la de los libros del Antiguo Testamento como tenía previsto antes de su muerte en un proyecto de Biblia, obra a la que el humanista burgalés pensaba introducir 600 estampas hilográficas de alta calidad en una edición a cargo del grabador de tipos de Estrasburgo, Franz Oberritter, con quien habría de intervenir David Kandel, mostrando el valor concedido al uso de la imagen en las obras impresas por los miembros de la Reforma Protestante. Yo, Franz Oberritter, natural de Estrasburgo, grabador de tipos, me comprometo a trabajar para Francisco de Encinas, español en exclusiva, o para quien él quiera y no para otro por un espacio de ocho años o más hasta que se acaben las figuras de la Biblia, que han de llegar hasta el número de 600 figuras por cuyo motivo ha contratado mis servicios. Dentro de esta dimensión religiosa debemos destacar también la difusión por parte de Francisco de Encinas y las nuevas ideas, tanto a través de la edición de varios opúsculos de los más destacados reformadores, Lutero, Calvino, en el libro Breve y compendiosa institución de la religión cristiana, publicado muy probablemente en Amberes el año de 1542 por Matías Krohn, aunque en el libro se indique la fecha de 1540, la ciudad de Gante y la empresa de Adamo Corvo, como su raya Jonathan Nelson y bajo el nombre de Francisco de Helao, y de la relación biográfica sobre algunos reformadores contemporáneos como el español Juan Díaz, mandado a justiciar por su hermano Alfonso. Punto esencial de este trayecto lo supone la reacción de sus memorias intituladas de Estatu Bélgico, Deque Religión Hispánica, Historia, Franchisqui, Encinas, Burgensis, en las que relata algunos episodios de su vida y refleja su ideología religiosa, exponiendo principios y creencias de la reforma sobre temas como la valoración de las indulgencias, adoración de las imágenes y la idolatría, asunto que ejemplifica en el culto al Cristo de Burgos. Sin embargo, voy a dejar por completo a un lado este inmenso barrizal de ídolos que rebasa en mucho todas las supersticiones idolátricas de los griegos y mencionaré tan solo un caso bastante conocido y cercano, piedra de escándalo en la que se tropieza más de una vez. Te ruego encarecidamente que pienses con detenimiento cuánta monstruosidad y cuánta abominación y ruina arrastra consigo la cebra imagen del Cristo crucificado que se venera en el convento de los agustinos de nuestra ciudad de Burgos. La lavan los pies con agua fría cada sábado y se dice que ese agua tiene la virtud maravillosa de curar toda clase de males por lo que la distribuyen para los enfermos de la ciudad. La imagen se ha hecho conocida por muchos y sonados milagros parte de los cuales se describen pinturas que llenan todo el recinto del convento. Tiene sorbido el exceso de todos los naturales, de muchos nobles y de casi todo el reino entero. La segunda de las dimensiones personales nos muestra en Francisco de Encinas como hijo de su tiempo un humanista que se interesa por la antigüedad clásica grecorromana desde su trabajo de traducción de diversas obras escritas en latín y griego a la lengua castellana. Actividad muy destacable en opinión de Miguel Rodríguez Pantoja y labor decente que ejercerá en la Universidad de Cambridge en los años 1548 y 1549. Francisco de Encinas dejará cumplida muestra de su labor en la traducción del compendio de los 14 décadas de Tito Livio Paduano Príncipe de la Historia Romana escrito en latín por Lucio Floro y al presente traducido en lengua castellana de 1550. El primer volumen de las vidas ilustres y excelentes varones griegos y romanos pareadas escritas primero en lengua griega por el grave filósofo y verdadero historiador Plutarco de Queronea y al presente traducidas en estilo castellano por Francisco de Encinas 1551 y la historia verdadera de Luciano traducida del griego en lengua castellana 1551. En ellas un innogable valor filológico mostrado por Encinas hay que añadir el sentido moral que atesuran estos libros que el autor burgalés quiere acercar a sus paisanos españoles. La presencia de Francisco de Encinas en tierras de Europa desde una temprana edad próxima a los 14 años se acompasa y responde a la conducta de los relevantes linajes mercantiles burgaleses de los siglos XV y XVI que establecieron en diferentes puntos del continente factorías comerciales en las que se formaban y trabajaban viendo esta familia y con toda probabilidad fuera este el primer destino del humanista reformado burgalés cuando partió de la ciudad castellana pues en las ciudades flamencas de Lobaina y sobre todo Amberes tal como el mismo Subrayan capítulo de sus memorias contaba con compatriotas burgaleses y algunos parientes mercaderes de los linajes Salamanca Santa Cruz y Ortega de Carrión con los que estaba emparentada su familia tales como Jerónimo de Salamanca Santa Cruz y Diego de Santa Cruz comerciante en Amberes y también sabemos que en 1512 un miembro de su familia de nombre Juan de Encinas había figurado junto a Juan de Adursa y Gonzalo Gómez como cónsul de la nación castellana en Brujas todos me aconsejaron salir a la luz pública señala Francisco de Encinas en su regreso a Lobaina tras su primera estancia en Alemania pero yo en contra de la opinión de todos me fui derecho a casa de mis paisanos españoles los parientes y viejos amigos míos que estaban en aquella ciudad me acogen a mi regreso con mucho cariño en la conducta de Francisco de Encinas se observarán comportamientos sociales y mentales que concuerdan con la actitud de otros miembros de la oligarquía mercantil burgalesa así pues como subraya Hilario Casado en él fluir será un talante emprendedor que nunca abandonará la conducta de Encinas y podemos comprobar en su faceta como editor y la integración en los contextos sociales en los que vivió aunque sin perder de vista las raíces propias manteniendo sobre todo en los primeros años de su partida de Burgos la vinculación con sus parientes presentes en la noble Caput Castelae y con otros familiares diseminados por diferentes naciones de Europa sin embargo su propio destino y el de su hermano Diego como el de otros miembros de este grupo de comerciantes burgaleses al que pertenecían también Francisco de San Román hijo del alcalde mayor de Viviesca y amigo de Encinas además de distintos miembros de las familias quintanadueñas de Ruán y Bernoulli en Toulouse se verá trastocado grandemente por la asunción de las ideas de la reforma siendo uno de los factores que provocará la desegregación de las raíces y relaciones entre las distintas ramas familiares así lo señala Francisco de Encinas con grave dolor a su amigo Juan Díaz en una carta escrita en Fittenberg el 21 de diciembre de 1545 al hablar de la relación con sus padres y la valoración por parte de ellos de sus estudios tras haber huido de la prisión de la Brunte en Bruselas en la que permaneció confinado desde el 13 de diciembre de 1543 hasta febrero de 1545 y partido posteriormente hacia Alemania mis propios padres asómbrate han concebido contra mí tanto aborrecimiento porque saben que estoy en Alemania que no sólo no quieren enviarme después de que Dios me liberó ni para bien ni aportación alguna para cuidar de mí sino que se preocuparon concienzudamente de hacerme saber por carta de terceros que más querían proporcionarme veneno que ayuda para mis estudios sin embargo a pesar del agravamiento de las relaciones familiares que se observará dentro de estos linajes en los que pesará grandemente esta ruptura religiosa que se manifestaría en una decidida política de combate a la reforma protestante durante los reinados de Carlos V y su hijo Felipe II como subraya Ricardo García Cárcel en su artículo Felipe II Martillo de Ejes produciéndose un cierre de las relaciones de España con algunos territorios europeos nunca se perderían los vínculos de sangre entre miembros de una misma progenie luchando contra el tiempo y la distancia tal es la actitud mostrada por Beatriz de Santa Cruz segunda esposa de Juan de Encinas cuando sus nietas Margarita nacida en 1549 y Beatriz el año 1551 quedaron huérfanas al morir sus padres Francisco de Encinas y Margarita Elker en Estrasburgo a fines de 1552 y principios de 1553 solicitando por medio de Diego de Santa Cruz la curaduría de las menores que un 26 de septiembre de 1566 renunciaría ante el escribano Celedón de Torrova en favor de un hermano de Francisco Bernardino de Encinas otro sí vos doy mi poder cumplido a vos el dicho Bernardino de Encinas para que podáis pedir se remueva de mí en vos la curadería y administración de las personas y bienes de Margarita y Beatriz de Encinas mis nietas que en mí fue discernida a la que se discierna y encargue a vos el dicho Bernardino de Encinas tal presente están en el condado de Flandes atento a que soy de mucha edad a tener indisposiciones en no estar para tener cargo de la dicha curaduría no tenemos testimonio gráfico de todos los protagonistas de esta historia pero como han reflejado Didier Martens Marta Negro René Jesús Payo Hilario Casado y María Jesús Gómez Bárcena en distintas investigaciones al analizar obras de arte vinculadas al patrocinio de los mercaderes burgaleses en los siglos XV y XVI encontramos un destacado conjunto de piezas que representan a grupos familiares dentro de trípticos pictóricos y retablos en los que se remarca el vínculo de un linaje con la inclusión frecuente de blasones que como vemos en el armorial del libro de los caballeros de la cofradía de Santiago a los que muchos de ellos pertenecieron están el símbolo de identidad y prestigio dentro de estos conjuntos conocidos debemos resaltar el retrato de Gonzalo López de Polanco el Viejo con sus hijos en el retablo del maestro de San Nicolás en la parroquia homónica de Burgos el grupo orante de la predola del retablo de la epifanía de la iglesia de San Gil con Hernando Castro de Oz su esposa Juana García de Castro y sus hijos en actitud durante acompañados por Santa Catarina de Alejandría y San Benito y dos tablas de un tríptico pictórico de la familia García de Burgos con Juan García de Burgos escribano mayor de la Casa de la Moneda y su mujer Costanza junto a sus hijos y las imágenes de San Juan y la Virgen María hallamos nuevamente las representaciones familiares pintadas en la tabla del tríptico realizada en 1568 por el pintor Pierre Poulbus que representa a Juan López Gallo y sus hijos retratados como su padre con el emblema heráldico familiar en su ropa y los retratos de Juan Pardo y su esposa y sus descendientes expuestos en el Museo Groeninger de Brujas dentro de un tríptico realizado en 1580 por Anton Klaisens El valor y presencia de los diversos linajes quedará plasmado en la imagen heráldica de sus blasones que nos hablan de su origen y enlaces con otros grupos familiares sus valores morales a través de diversos motivos y símbolos iconográficos ornamentando las distintas obras de arte promovida remarcando un signo de identidad y propiedad La presencia social de estas familias de mercaderes se da realidad en la ciudad a través de la erección de importantes edificios civiles para su residencia habitual como otras secundarias dispuestas en zonas nuevas de expansión urbana y en ámbitos geográficos rurales en los que muchos de ellos fueron comprando diversas heredades muestra de la prosperidad económica que les acompañó durante largo tiempo en los siglos XV y XVI dando buena cuenta de su relieve social reflejando el notable nivel cultural e intelectual a través de la plasmación de distintos programas iconográficos y su gusto artístico nuevamente la disposición de emblemas heráldicos armas parlantes remarcan su legado a lo largo del tiempo notables fueron las moradas erigidas en Burgos por los mercaderes en los siglos XV y XVI de lo que dio buena cuenta en sus estudios científicos el profesor Alberto Ibáñez Pérez que señaló el destacado valor histórico artístico de estas edificaciones construidas por los más relevantes maestros de obra activos en la ciudad encabezados en la XVI centuria por Juan de Vallejo y otros miembros de su escuela situados en su mayoría en el entorno urbano de la actual calle Fernández González antigua de San Llorente Coronería y Tenebregosa Huerto del Rey Calles Cantarranas La Mayor y La Menor y Barrio de San Juan Hilario Casado Alonso señala que en 1539 37 miembros y tratantes de la Universidad de Burgos residían en la colación de San Llorente entre los que como podemos comprobar se llaman deudos de la familia Encinas vecinos de la dinastía Sorense Fernández de Villegas Alonso de Salinas Maluenda y Melgosa 33 en la Moneda y Barrio de San Juan 34 en las calles de Carnicería y Tenebregosa y 30 en la Plaza de Huerto del Rey El presente de la ciudad de Burgos aún nos permite contemplar restos de algunas de estas casas en la calle de Fernández González el Palacio Castelfalé ligado a las familias Gauna y Maluenda propietarios del inmueble construido por Juan de Vallejo y Juan de Aras y asimismo la casa de la familia Lerma junto a la Plaza de los Castaños y la frontera de los Cubos vinculada a los Asturillos a la Manca en el entorno de San Juan el edificio que albergó el Monasterio de las Bernardas levantado por el Palacio sobre el Palacio de los Melgosa y posteriormente de los Orense Manrique y en la Plaza de Huerto del Rey y calles adyacentes que aún muestran vanos de puerta modificados que se remontan al siglo XVI y algún escudo hornado fachadas de viviendas reformadas en los siglos posteriores este sentido del valor del linaje se reflejará también en las residencias que estos grupos de mercaderes burgaleses erigieron en las distintas ciudades de Europa donde asentaron sus factorías son muestras una vez más de la pujanza social de este grupo como lo certifica las casas de Juan Pedro de Malhuenda en la ciudad de Brujas el castillo de Mal en Bélgica vendido en 1558 por el rey Felipe II con López Gallo la casa de Juan de Bernuy en Toulouse edificada por el maestro de obras Luis Privat y la villa Montugi en el entorno de Florencia que fue propiedad del Melchor de Astudillo hijo del Esmer de Astudillo y Mencía de Paredes residente en Florencia donde fue enterrado en la capilla de los españoles de Santa María la Novella nuevamente la significación de los lazos de sangre en el seno de estos grupos de mercaderes quedaría manifiesta la elección de importantes capillas funerarias en las principales iglesias de la ciudad castellana diferentes localidades de la provincia y distintos lugares de Europa obras que como subraya Carlos Polanco Melero en su trabajo Muerte y Sociedad en Burgos en el siglo XVI tienen un carácter colectivo vinculado cada una de las estirpes de comerciantes que fundaron en su seno muy notables conjuntos funerarios que establecieron en ellas numerosas memorias misas aniversarios por los deudos y parientes fallecidos un claro ejemplo de ello lo tenemos en la ciudad de Burgos en la iglesia de San Gil vinculada entre otras familias a la memoria de los encinas como ha estudiado Juan José Clópez Burgos en su trabajo de investigación titulado de las capillas funerarias de la iglesia de San Gil en el que lleva a cabo un detallado análisis de las actuaciones de las progenies Soria Castro Mújica Lerma Castro Londres García de Burgos Pisquer y Encinas en todas estas intervenciones se muestra un deseo de perpetuar el recuerdo y reconocimiento público público de sus más egregios personajes que vuelven a manifestar los textos de cartelas dispuestas en arcosóleos y muros de las capillas en los que se glosa la genealogía familiar resaltando sus raíces y remarcando los principales hechos históricos de sus antepasados intentando simular el comportamiento de la nobleza y otros elementos relevantes de la sociedad el sentimiento estético que reflejan estas obras que afirman el interés que tuvo para los mercaderes burgaleses de fines del siglo XV y primeras décadas de XVI el arte flamenco tal como subrayan Alberto Ibáñez y René Jesús Bayo Hernández en su libro del Gótico del Renacimiento artistas burgaleses entre 1450 y 1600 bien a través de obras originales importadas desde Flandes realizadas por artistas de aquellos territorios como el retablo de la Capilla Santa Cruz de los Salamanca en la iglesia de San Desmes situado en la órbita de Jacob Van Cotten y la progresiva introducción de las formas del renacimiento italiano que se superpondrá y convivirá con elementos de regambre gótica en la arquitectura triunfando en los nuevos planteamientos que expresados en plenitud por Diego de Siloe y evolucionados por Juan de Vallejo autor de La tumba y altar de Lesmys y Astudillo y Menciada de Paredes de la Capilla de Santiago como en otros autores activos en Burgos en la segunda mitad del siglo XVI tales son los italianos Angelo Bagut y Bartolomé Carlone que realizaron en 1577 la capilla cupulada de San Luis en el convento de San Francisco de Burgos para Francisca de Salazar solución que también triunfará en la contemporánea capilla de la natividad de la castilla de Burgos los comportamientos y conductas de los miembros de la familia Encinas asentada ya en Burgos en la plena Baja Edad Media reproducirán como podemos ver algunas de estas actitudes reflejadas de modo general para otros linajes mercantiles de la vieja Caput Castelay con los que convivirán y en algunos casos enlazarán tal es el caso de los Lerma Ortega Valladolid Salamanca Santa Cruz y Frías entre los más destacados miembros de la oligarquía burgalesa que jugó un papel relevante en la población castellana como ha estudiado Yolanda Guerrero Navarrete Diversos son los datos que nos hablan del origen de la familia Encinas en la provincia de Burgos y nos conducen a la población de Encinillas o Encinillas del Almiñé en la Merindad de Valdivielso al presente pequeño núcleo de viviendas dispuesto en torno a la iglesia del barrio de Santa Lucía o de abajo de la citada localidad En dicho lugar tuvo la residencia Ruy García de Encinillas que casó con Urraca Fernández tal como subraya una inscripción dispuesta en la capilla de Santa Cruz de la parroquia de San Gil de Burgos promovida por el canónigo garciano de Palenzuela Pedro de Encinas tío de Francisco de Encinas en 1563 edificada definitivamente en 1566 por el maestro de obras Juan de Vallejo como lugar de enterramiento suyo y de algunos familiares próximos La importancia de Ruy García de Encinillas o de Encinas considerado cabeza de este linaje será destacada en su época al certificar distinta documentación su participación en el sitio de Gibraltar durante el reinado de Alfonso XI Este relieve social alcanzado tendrá su manifestación en la posición del señorío de Quintanilla de Villado o Veldado también conocido como de los caballeros hecho que certifica un documento del archivo de la catedral de Burgos por el que Pedro Díaz de Villafuertes le vende en 2000 maravedís una casa en dicho lugar donándole a los monjes de la vid en 1304 un lugar de penilla de arcos en las proximidades de arcos de la llana la adquisición de bienes rústicos e inmuebles por dicho personaje anunciará una conducta que seguirán sus sucesores en diferentes generaciones y diferentes puntos de las tierras de Burgos este origen hidalgo de los Encinas refuerza una imagen que como afirma Hilario Casado fue querida por estas familias de mercaderes buscando a través de ellos ennoblecer su pasado la presencia de los blasones de Incinillas y Fernández en localidades del valle de Valdivielso en las provincias de Burgos es constante el emblema heráldico de Incinillas o Encinas que también aparecen nominados con los apellidos Alonso de Encinas se extendió por todo el valle de Valdivielso muestra un castillo en medio de dos Encinas escudo que adorna la capilla de San Juan Bautista fundada por el racionero de la catedral de Zamora Juan González de Incinillas y Dobro en la iglesia de Crecedo de Valdivielso en otras ocasiones se representa este blason familiar en otra variante con dos lobos rampantes o lebreles atados al tronco de una encina en el barrio de Fuente Viñé de la localidad de Almiñé encontramos en distintos edificios el escudo de los Fernández de campo cuartelado con una torre de dos cuerpos en el primero y leva de veros surmontada por cinco cruces dispuestas en faja en el segundo un tercer cuartel medio partido con una lagartija y tres barras mirando a la siniestra un árbol con dos perros atados a un tronco desde el norte de la actual provincia de Burgos una rama de la familia Encinas se establecerá en la ciudad de Burgos en la segunda mitad del siglo XV tal como el subrayan Luciano Huidobro Serna y Julián García Saini de Baranda en su libro Apuntes Descriptivos y Arqueológicos de la Merindad de Valdivielso que también reseña la presencia en Burgos de importantes grupos provenientes de Santander como los Alonso de Burgos y los Camargo Francisco Oñate Gómez señala que un hijo de Ruy García de Encinas Alonso de Valdivielso se estableció en la ciudad de Burgos en la inscripción genealógica de la capilla de Santa Cruz de la iglesia de San Gil se cita a Juan Alonso de Encinas su esposa María como sucesores de Ruy García de Encinas de su rama asentada en Burgos otros miembros de esta estirpe se debieron afincar en los siglos de la Baja Edad Media en otras localidades castellanas así pues en Valladolid reconocemos a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI la actuación de varios mercaderes que llevan el apellido Encinas un montón de Encinas y sus hijos Juan y Pedro documentados en 1494 así como a Fernando de Encinas y Francisco de Encinas Rafael Ramos Cervelló señala en la lección inaugural pronunciada en la Universidad de Valladolid con título de Valladolid en sus hombres de negocios que Francisco de Encinas y su hijo tuvieron tiendas en la ciudad del Pisuerga en las que vendían objetos de lujo figurando como propietarios de unas casas en la calle Trapería actual bajada de la libertad Fernando de Encinas establece compañía con otros miembros de la familia estando documentada su actividad conjunta con Pedro de Encinas en 1492 otro miembro otro miembro del linaje de Encinas de Valladolid de nombre Álvaro de Encinas activo a mediados del siglo XVI y casado con María López de Castro realizó actuaciones con Álvaro siendo vinculado al negocio financiero de la época la documentación de este tiempo refleja como propietario de unas casas en la plaza del almirante del entorno de la actual iglesia de las angustias por lo que respecta a la rama burgalesa aparece refrendada a través de una genealogía que detalla la inscripción que ha referido en la capilla de Santa Cruz en la iglesia de San Gil presentando en ella a Juan Alonso de Encinas esposo de María de Encinas personaje que comparte el mismo nombre que otros miembros de esta familia en el valle de Valdivielso como Juan Alonso de Encinas casado con Elena Ruiz y asimismo reproducirá a su hijo García Alonso de Encinas esposado con Clara Alonso Pardo que pertenecía a uno de los más relevantes grupos de mercaderes en la ciudad de Burgos el asentamiento de los antepasados de Francisco de Encinas la ciudad de Burgos aparece confirmado ya con todo detalle ya en el siglo XV en que la documentación de distintos archivos nacionales como los de la Real Chancillería y de Indias nos proporciona numerosos datos sobre sus ascendientes que aparecen ligados a la burguesía mercantil de la ciudad que establece la ruta en negocios con Flandes y también con América como refiere Natalia Sánchez Palenzuela en su libro Los mercaderes burgaleses en Sevilla a finales de la Edad Media así lo reflejan los tratos de su abuelo García de Encinas y su hermano de este renombre Pedro vecinos de Burgos de 1490 dan poder a Juan de Nájera Andrés de Carrión y Gonzalo de Salamanca para cobrar cantidades que se les adeudaba esta relación con Sevilla y América de los miembros de la familia quedará manifiesta en los tratos de los tíos de Francisco de Encinas García y Francisco miembro último de la familia que como sucederá con su hermano Gregorio partirán para las Indias en los años 1515 y 1516 respectivamente tal como han documentado las profesoras Adelaida Sagarra Gamazo y Ángela Pereira López la prosperidad económica de este linaje radicado en Burgos quedará remarcada también en los dos primeros tercios del siglo XVI según relatan diversas noticias sobre miembros de la familia así lo sabemos del padre de Francisco de Encinas Juan que en los años 1547 y 1549 utilizó 4.793.537 maravedís en sus tratos mercantiles siendo la 38ª fortuna documentada entre los mercaderes burgaleses que encabezarán las compañías de Diego López Gallo con 44.386.284 maravedíes Ana de la Cadena de Ambrosio de Matanza y López Gallo también hay que destacar los tratos mercantiles del cuñado de Francisco de Encinas Octaviano que casará en primeras lucias con su hermana Catalina este estatus de riqueza que refrenda Hilario Casado señalando 1494 a Pedro de Encinas como destacado propietario de tierra en Burgos situa a los Encinas de acuerdo con la clasificación que establece Bersabeca unido del Potro en un segundo grupo dentro de este colectivo marcando en primer término por los muy ricos y cabdalosos de recio y grueso trato como los Orense Quintana Dueñas Castro Londres y Astudillo y los ricos entre los que se pueden clavar a los miembros de la familia Encinas el sentimiento de relevancia que alcanzará la familia Encinas quedará refrendado en los enlaces matrimoniales de distintos parientes García de Encinas abuelo de Francisco casará con Inés Gómez de Valladolid descendiente de una notable estirpe castellana que tiene como primer personaje destacado a Fernán Sánchez de Valladolid cantiller mayor de Castilla y tutor del rey Alfonso XI considerado en su época como uno de los ricos hombres caballeros hijos de algo al que sucederán en la línea que enlazará con los Encinas y que se establecerá en Burgos Gómez Sánchez de Valladolid Pedro de Valladolid Pedro Gómez de Valladolid según lo refleja un árbol genealógico de la familia que toca a los Encinas elaborado por Luis Salazar y Castro y conservado en la Real Academia de la Historia Agradezco el conocimiento de este documento a la directora del Museo de Burgos Marta Negro La importancia de estos enlaces matrimoniales tendrá también testimoniada en el padre de Francisco de Encinas Juan que se unirá en primeras lucias a Ana de Sandoval perteneciente a sí mismo a un linaje de antiguo pasado el que también reconocemos a distintos mercaderes como los burgaleses Álvaro de Sandoval que comenzó su carrera en Flandes como factor de la compañía de Diego del Castillo y Francisco Santa Cruz y Andrés de Sandoval y Gaspar de Sandoval que se establecerán a lo largo del siglo XVI en Sevilla ocupando algunos de ellos puestos importantes en el gobierno de su ciudad como señalan Enrique Otes Ander y Natalia Sánchez Palenzuela el enlace el enlace matrimonial entre Juan de Encinas y Ana de Sandoval tendrá su continuidad en un destacado número de hijos y junto al propio nombre de Francisco de Encinas y su hermano Diego conocemos los de otros hermanos que aparecen refrendados a partir de 1520 en el libro de bautizados de la iglesia de San Gil así encontramos a Juan Bernardino Juliana Beatriz e Inés el mismo Juan de Encinas ya viudo volverá a contraer matrimonio en 1528 con Beatriz de Santa Cruz enlazándose los Encinas con un destacado linaje de la oligarquía de la ciudad que también participó en las empresas comerciales de la Caput Castelle con Francisco Álvaro Juan Antonio y García de Santa Cruz documentados en los siglos XV y XVI que también extendrán su presencia a la ciudad de Amberes este linaje desplegará su patrocinio artístico en la capilla de San Pedro Mártir en el convento de San Pablo de Burgos establecida como lugar de enterramiento la personalidad de Beatriz de Santa Cruz madre de Catalina de Encinas tendrá un relevante actuación en el seno de la familia ejerciendo como curadora de todos los hijos y descendientes de su marido Juan que la consideran como una madre así aparece citada en el testamento del hermano de Francisco de Encinas Juan defendiendo los intereses económicos de todos ellos a la muerte de su padre como refleja la participación de con un pleito en compañía de su cuñado Pedro de Encinas arcillano de Palenzuela con Jerónimo de Santiago por el pago de la alcabala de unas casas y heredades una vez más el relieve dado a esta política de esponsales en esta familia quedará certificado en el enlace de Ires de Encinas tía de Francisco de Encinas con un rico hombre mercader de Santa María del Campo Hernando de Aguado que poseía importantes tierras en esta localidad y otros términos próximos como Belvimbre y Retortillo y quedará manifiesto en el concierto de Arras en el que su padre García de Encinas entregó como dote 375.000 maravedís y Hernando de Aguado 200 castellanos de oro como refiere este documento firmado en 15 de enero de 1510 la presencia de la familia de Encinas y linajes mercantiles emparentados con ellos en el seno del estamento eclesiástico obrará una importante notoriedad a lo largo del siglo XVI alcanzando algunos de ellos puestos relevantes no sólo en instituciones locales y provinciales sino más allá de sus fronteras tal es el caso de Pedro de Derma personaje entrañado en la biografía de Francisco de Encinas que fue uno de los más destacados humanistas españoles y difusor de las ideas de Erasmo de Rotterdam en España y en el extranjero a través de su labor docente en la Universidad de Alcalá de Henares en la que ocupó el puesto de canciller nombrado por el cardenal Cisneros y posteriormente en la Sorbona de París donde trabajó como profesor doctor en teología y desempeñó el cargo de decano en esta facultad hasta su muerte en 1541 acompañado por su pariente Francisco de Encinas la biografía de este personaje estará también ligada a su ciudad natal siendo nombrado canónigo de teología en la cartel de Burgos en 16 de febrero de 1526 fecha en que juró guardar los estatutos de la iglesia mayor burgalesa un segundo miembro del clero burgalés perteneciente a este linaje será Pedro de Encinas tío de Francisco y personaje muy ligado en lo personal a sus progenitores y al padre de Francisco Juan mientras una prolongada estancia en Roma donde sirvió como doctor en decretos y pronotario apostólico fue elegido canónigo de la catedral de Burgos por bula del papa León X y nombrado arcediano de Palenzuela dos años después tinidato estentó en el seno del cabildo hasta su muerte en 1566 en tercer lugar debemos referirnos a Álvaro de Santa Cruz hermano de la segunda esposa de Juan de Encinas Beatriz de Santa Cruz con la que mantuvo una estrecha relación siendo padrino de bautismo de su hija Catalina el clérigo burgalés fue escritor apostólico que también residió como Pedro de Encinas en Roma en su juventud y sería también canónico en Burgos actuando desde 1525 como tesorero de su iglesia mayor hasta el año de su fallecimiento en 1545 la presencia de Álvaro de Santa Cruz debió tener cierto relieve en la vida de Francisco de Encinas apareciendo citado en el proceso contra el humanista reformado burgalés llevado a cabo por los dominicos en Bruselas otros familiares de Francisco de Encinas alcanzarán también el sacerdocio al señalar una noticia del archivo cateal de Burgos que en 1535 recibieron la ordenación de corona órdenes menores tres sobrinos del arciano de Palenzuela Pedro de Encinas quien en su testamento menciona a otro miembro de la familia de nombre Francisco de Encinas pretendiente de una plaza de canónico en la catedral de Palencia por último debemos reseñar la destacada presencia de mujeres de la familia en monasterios y conventos de la ciudad provincia y territorios próximos manifestando una vez más el compromiso religioso que tenían así no será el caso de su tía Catalina de Encinas de Isabel de Encinas monja cisterciense profesa en San Andrés del Arroyo de su hermana Petronila que vistió los hábitos franciscanos en Santa Clara de Burgos y de Juliana y Beatriz de Encinas que formaran parte de la comunidad agustina del monasterio de San Miguel de Los Ángeles en Villadiego ligado a la protección y patrocinio de la familia Rodríguez Santa Cruz el sentido de encadenamiento entre distintos miembros de la familia Encinas a lo largo de diferentes generaciones se manifestarán los propios nombres de sus miembros que reproducen y repiten los de otros familiares antecesores en un árbol genealógico de linaje el propio Francisco de Encinas es bautizado con el nombre de un hermano de su padre que como hemos visto partió hacia tierras americanas y el nombre de una de sus hijas Beatriz nos habla de importantes personajes femeninos de esta familia como la esposa de Alvar García de Santa Gadea de nombre Beatriz de Encinas y sobre todo la citada figura de Beatriz de Santa Cruz que actuará en su vida como una segunda madre para el reformador burgalés también llevarán el nombre de Beatriz dos sobrinas suyas de sus hermanos Julián Catalina la escenificación pública de la identificación del linaje venerado por la presencia heráldica de su blasón en las fundaciones ligadas a alguno de sus miembros tal sucede con la capilla de Santa Cruz en la iglesia de San Gil en su frente sobre el arco de ingreso muestra los escudos del promotor el arcillano de Palenzuela y tío de Francisco de Encinas resaltando independientemente de las principales líneas de sus ancestros que se entrojan con su persona a la izquierda se sitúa el emblema de los Encinas reconocido a través de tres Encinas dispuestas en el campo del blasón el escudo central bajo Capelo y Borlas que hablan de la dignidad que se sentó pero de Encinas como canónigo de Arcediano de Palenzuela presenta un frente partido con las tres Encinas señaladas y los emblemas de los Lerma con una cruz en gules y flor delisada luna menguante con las puntas hacia abajo y estrellada y en la parte inferior un lugo pasante ante un árbol motivo presente en el arcosolio del Esmer de Astudillo el tercer blasón vuelve a presentar los motivos iconográficos de los escudos anteriormente descritos en el interior de la capilla sobre los arcosolios Juan de Vallejo dispuso dos putis que portan escudo con un castillo donjonado y bordura con ocho aspas que se vincula al linaje de Encinillas o Encinas como se reconocen los escudos de la localidad de Quecedo vinculados al linaje de los Encinillas o Hidobro la promoción artística de la familia de Encinas tendrá un alcance notable como signo de reconocimiento social y prestigio así como conducta que refleja las ideas y gustos estéticos de sus distintos miembros en diferentes épocas escrituras notariales y diversas hacen referencia a las viviendas de los Encinas a fines del siglo XV y siglo XVI que se encontraban situadas en la calle de San Llorente entorno en la que residió en Burgos Francisco de Encinas junto a sus hermanos y otros parientes próximos y la plaza del huerto del rey aunque eran poseedores de otros bienes inmuebles de distintos parajes de la ciudad siendo estos parte importante de los activos económicos que poseyeron en distintos miembros 1525 García de Encinas tío de Francisco tomó ascenso perpetuo al cabildo unas casas en la calle de San Llorente por valor de 7500 maravedís y 15 gallinas vivas anuales contrato que ratificaría el 14 de diciembre de 1532 como subraya la documentación del archivo catedral dichas viviendas se encontraban situadas al final de esta calle hoy parte integrante de la de Fernán González frontera a la vivienda de Alonso Gutiérrez a la que le separaba un patio con casas en que vivió la viuda de Miguel de Olaso la documentación señala también la proximidad a las viviendas de Pedro Orense Manrique en la esquina de la calle hacia la iglesia de San Gil la configuración de estas viviendas en las que anteriormente había residido el bachiller Gonzalo de la Peña y Juan de la Peña mantenía dos puertas de acceso a la calle San Llorente y un patio interior que será objeto de litigio con los herederos de Alonso Gutiérrez cuando García de Encinas pretenda realizar una cocina en un patio interior por el que discurría la algeva Algevina utilizada como vertedero la nueva construcción planteaba un problema de servidumbre de este ámbito que al ser construido cerraba unas ventanas enrejadas de la casa en la que vivió Alonso Gutiérrez como señala Luis Arauz Ballesteros en una detallada lectura de este pleito esta obra puso de manifiesto la necesidad de mejorar la higiene de las esguevas así como también la configuración de algunas viviendas necesitadas de reformas como las que llevaría a cabo a lo largo de su vida García de Encinas por valor de 2.500 ducados Este documento notarial también nos permite conocer la estructura de la casa de García de Encinas con tres plantas que cumplían diversas funciones situándose varias de cámaras y cámaras en la primera en la segunda planta mientras que en la tercera se situaban los hornos y pajares La complejidad de este litigio que se alargó durante cuatro años desde 1540 propició el que se produjeran diferentes enfrentamientos entre las partes y motivó la presencia de numerosos testigos familiares y de vecindad entre los contendientes así como la actuación de reconocidos maestros de obra como Juan de Vallejo Ochoa de Arteaga los carpinteros Nicolás Lozano Juan de Aras Gil y Diego de Alvarado que aportarán su parecer técnico sobre las pretensiones de reforma que quería llevar a cabo García de Encinas El resultado del pleito favorable a Alonso Gutiérrez puso de manifiesto aspectos esenciales de un caserío burgalés intramuros conformado por estrechas parcelas que se encuentra delimitado por la presencia de numerosas esguebas años después por documento fechado en 20 de diciembre de 1571 sabemos que Juan González de Aguayo compraría dicha vivienda a Beatriz Santa Cruz esposa de Juan de Encinas que ejercerá de tutora con su nieto Bernardino Alonso de Encinas junto a estas viviendas en la calle de San Llorente la familia Encinas es su propietaria de otras propiedades en la ciudad de Burgos situadas en diferentes lugares de la ciudad por su importancia destaca las casas que poseyó Inés de Encinas en la plaza de huerto del rey que legará a su hermano el arzatiano Pedro de Encinas por causa testamentaria de 1553 de 1553 desconocemos las características generales del amueblamiento de estas viviendas pero un capítulo del documento de toma de posesión de los bienes del canónigo Pedro de Encinas a su muerte por su heredero Juan de Encinas hijo de Catalina y Octaviano en 1567 quiso traspasar estas casas a Andrés Salazar nos señala que en ella está un escaparate de taracea labrado con un escudo en medio de tabla frontera un armario de dos puertas labrado y de betún leonado la presencia de una imagen grande y la salutación de Nuestra Señora cinco cofres y un cajón de nogal grande la exposición inaugurada recientemente en el Museo de Burgos sobre la época de Francisco de Encinas con título Burgos siglo XVI Francisco de Encinas pasión por la palabra muestra algunos objetos muebles de la época que nos aproximan a aquellos que alajarían las viviendas de los miembros de esta familia de mercaderes el valor de posesión de bienes inmuebles y raíces en la ciudad de Burgos y su provincia por parte de los diferentes miembros de la familia de Encinas quedará refrendado en la actitud del arcediano Pedro de Encinas que dirigirá su mirada en la adquisición de viviendas en las calles canterranas la mayor y la menor en la calle Tenebregosa en la colación de San Andrés en la calle Calera y en otras calles burgalesas esta conducta también se reproducirá en la posesión por parte de diferentes miembros de esta estirpe en el Alfoz de Burgos o en los aldaños de Santa María del Campo con la recepción y venta de algunos bienes de la incidencia familiar teniendo de la familia de Encinas propiedad en el Alfoz de Burgos en tierra de Campo de Muño Pampliega y Villamayor de los Montes la mirada de la familia de Encinas como la de otros coletáneos burgaleses tuvo también su reflejo en la vinculación y patrocinio de distintas obras artísticas en el seno de iglesias de la ciudad y de la provincia en las que establecerán fundaciones propias las memorias más antiguas de los Encinas en la ciudad de Burgos nos hablan de la presencia de enterramientos de este linaje en la iglesia de Santa María de la Blanca contigo al castillo contenía las memorias de muy destacados linajes burgaleses como los Bonifaz Mazuelo Miranda Orense Pardo y San Román responsables del patrocinio de capillas en los costados laterales norte y sur de la iglesia las noticias que incorpora el letrero labrado en la capilla de Santa Cruz de San Gil habla de los enterramientos que tenía en ella García Alonso de Encinas y Clara Alonso Pardo bisabuelos de Francisco de Encinas en este mismo templo otros protagonistas de la familia como Alvar García de Santa Gadea y Beatriz de Encinas fundarán dos misas cantadas que serían nuevamente dotadas por su bisnieto Gabriel Pre de Santa Gadea por lo que respecta a la vinculación directa de esta parroquia con Francisco de Encinas Domingo de Argueta en la monografía sobre la imagen y templo de Nuestra Señora la Blanca de la ciudad de Burgos señala que sus padres fueron feligreses de ella habiendo borrado el paso del tiempo y la destrucción de la guerra de la independencia de esta iglesia posibles testimonios materiales de su relación con esta antigua parroquia de la ciudad un segundo templo burgalés ligado a la memoria de la familia de Encinas es la parroquia de San Gil donde se enterraron varias generaciones de antepasados de Francisco de Encinas así lo manifiesta la tía de Francisco de Encinas Inés en su testamento al señalar que desea la entierren en dicho templo su raya que en él se encontraba en las tumbas de sus abuelos la relación de otros miembros de la familia con San Gil planudamente certificada en el testamento de Juan hermano del humanista reformado burgalés que en uno de sus capítulos remarca que a su muerte desea que le sepulten en esta iglesia en la que indica que están enterrados sus padres desconocemos cual pudo ser el alcance real de estas seculturas mencionadas que el valor artístico que pudieron tener actuaciones todas ellas previas a la gran obra emprendida por el anciano Palenzuela Pedro de Encinas que en la década de 1560 formalizará con el apoyo de su sobrino Octaviano de Encinas el deseo de fabricar una capilla para su enterramiento y donde dispondría también los restos de sus padres celebrándose en ella memorias por la familia conocemos con detalle el proceso de construcción de esta capilla que se haría en un espacio exterior al crucero de la iglesia en espacio contiguo al ocupado por la capilla de la buena mañana de las familias Lerma y Mazuelo Pedro de Encinas concertaría con Juan de Vallejo en 1563 un proyecto de capilla intitulada de Santa Cruz para la que presentó un diseño y pliego de condiciones de acuerdo con el arcediano y su sobrino Octaviano el documento notarial de condiciones redactado ante Celerón de Torrova subraya que se había de demoler parte del muro exterior de la iglesia de San Gil orientado hacia el convento de los cimitarios donde se abriría un arco de ingreso sobre el que se colocarían los emblemas heráldicos del eclesiástico y su linaje las condiciones de este pliego de condiciones subrayan materiales de gran valor como la piedra de Antoria la disposición interna del recinto en el que se pondrán varios arcosuelos funerarios con sus letreros emblemas heráldicos un huevo central para un retablo un carnero cubierto por enlosado y en el que se han de disponer tres ataúdes sin embargo este proyecto no llegará a formalizarse presentando Juan de Vallejo en agosto de 1566 un nuevo documento ante Pedro y Octaviano de Encinas que mantiene por lo general los presupuestos marcados en el pliego antecedente pero que presenta una mayor envergadura por su especial relevancia debemos destacar la realización por parte de Juan de Vallejo un tallado documento presupuestario en el que se desglosa el coste de todos los materiales de la obra así como los gastos derivados de los salarios y de operarios el coste total de la misma en que se incluye toda la cantería utilizada predominantemente de Ontoria ascendería a 849.640 maravedís a los que habría que añadirse 2.000 ducados de los honorarios del maestro de Juan de Vallejo y sus oficiales las características formales y estéticas de este recinto que hoy alberga la capilla del Cristo de las Santas Gotas se encuadra dentro de lo que se conoce por Santiago Sebastián como manierismo de grotescos que también identifican otras actuaciones de Vallejo como el cimborio de la capital de Burgos así pues junto a elementos arquitectónicos de estirpe tardogótica con el sistema de bóvedas de celetes y de nervios combados ya usadas por Simón de Colonia se disponen estructuras ornamentales renacientes como las columnas abalaustradas los termes que Juan de Vallejo toma de tratados italianos como ha subrayado René Jesús El modelo de los sepulcros y arcosolios mantiene los rasgos habituales en Juan de Vallejo con un lucillo central con arca en la parte inferior y escenas en relieve en su interior por lo que respecta al programa iconográfico y simbología del mismo sería el propio Pedro de Encinas quien daría las indicaciones al arquitecto burgalés reflejando en su configuración varios argumentos en primer lugar la identificación del linaje a través de los escudos dispuestos sobre el arco de acceso y también colocando una divisa personal en latín con el texto siguiente suma ignorarum vindicta oblivio el olvido es la mayor liberación de las injusticias en segundo lugar motivos iconográficos alegóricos como las virtudes que aparecen dispuestos en los frentes de las cámaras de los arcosolios los motivos y episodios dispuestos en los arcosolios inciden en el sentido funerario de la capilla a través de diferentes escenas de la pasión muerte de jesucristo y la presencia de la virgen intercesora el primer eslabón de la teología de la redención como madre del hijo de dios por último en las bóvedas de la capilla y la sacristía junto a los escudos del arcediano se colocan triángulos con tres cabezas de ángeles que pueden ser la imagen de la trinidad en la bóveda celeste cubierta de capilla y sacristía la imagen de cristo crucificado tendría un papel esencial en el retablo mayor de la capilla hoy no está uniendo a ella disposición la de un acción en el arco de ingreso a la muerte de pedro de encinas la capilla continuará gozando del privilegio como lugar de enterramiento de distintos miembros de este linaje señalando el testamento de octavio de encinas ante el escribano juan de vallejo que desea ser enterrado en la capilla de santa cruz de la iglesia de san gil un tercer recinto religioso vinculado al patrocinio de los encinas será la ermita de la cruz situada en las afueras de santa maría del campo en dirección a torre moronta como subraya una manda testamentaria de inés de encinas que el año 1553 mandó reconstruir este edificio al bachiller pedro de salmamés mostrando de nuevo el sentimiento familiar de la devoción de la cruz la ermita recientemente restaurada de una nave se encuentra adosada al cementerio de la localidad y tiene una cubierta de techumbre de madera y esas referencias históricas recogidas por primitivo arroyo Gonzalo en su libro santa maría del campo notas históricas y descriptivas de la iglesia y del municipio señalan que la ermita tuvo un retablo del siglo XVI con altos relieves e imágenes de los evangelistas que se representan siendo reemplazados en el siglo XVIII por otro de menor María la presencia de la familia encinas en el siglo XVI permanece viva en el presente como también la memoria de uno de sus más destacados miembros Francisco de Encinas que permaneció injustamente olvidado durante largos siglos en su ciudad natal siendo rescatada su memoria a finales del siglo XIX por Marcelino Menéndez Pelayo en las páginas de su historia de los terrorosos españoles y Manuel Martínez Añíbarro en su obra Intento medicinario bibliográfico bibliográfico de la provincia de Burgos que también incorpora las voces de Diego de Encinas hermano de Francisco y de Juan de Encinas que debió ser sobrino suyo La imagen y evocación del reconocido humanista reformado burgalés nos lleva y une nuevamente las tierras castellanas que le vieron nacer con otros puntos de Europa que mantuvieron un vínculo histórico a lo largo del tiempo y serán estaciones luminosas de una vida la de Francisco de Encinas París con su universidad de la Sorbona acusuría desde la edad media estudiantes burgaleses que pasaron por sus aulas como Pedro de Lerma los miembros de la familia Encinas lo hicieron en el siglo XVI Flandes con la huella comercial y artística tita y vuelta presenta en ciudades como Bruselas Lobaine y Amberes que recuerdan junto a Brujas la vida de muchos mercaderes burgaleses y la del propio Encinas y su linaje territorios de Alemania y de Alsacia que difundieron nuevas soluciones artísticas en el gótico hispano introducidas en el siglo XV en Burgos por Juan de Colonia que acogieron a Francisco de Encinas en Fittenberg y Estrasburgo como ámbito de difusión de la reforma luterana Inglaterra nación a la que dirigieron sus miradas algunas familias de mercaderes burgaleses como los Castro Londres y escuchó la música de Antonio de Cabezón acompañando a Felipe II pero que también vio enseñar lengua griega a Francisco de Encinas en la Universidad de Cambridge y asimismo ciudades de Centroeuropa desde donde llegaron a España impresores como Fabrique de Basilea procedente de una población suiza que tuvo una importancia muy destacada en la vida de Francisco de Encinas tanto en su labor intelectual como en la editorial con la creación de la oficina hispánica en la que aún se recuerda la voz y la palabra del obispo burgalés en esta ciudad Alonso de Cartagena quiero finalizar esta conferencia que ha querido mostrar la importancia historiográfica de Francisco de Encinas y su linaje familiar en el contexto burgalés y europeo del siglo XVI con las palabras que le dedicó el polígrafo Marcelino Menéndez Pelayo entre los protestantes españoles del siglo XVI distinguióse Francisco de Encinas por su saber por sus escritos y hasta por el rumor del escándalo que llevó atrás sí su azarosa vida parte por su condición inquieta y antojadiza parte por las circunstancias de la época revuelta en que le tocó nacer a principios de 1552 fue a Ginebra para conocer a Calvino con que tiempo atrás tenía correspondencia en 30 de diciembre del mismo año terminó Francisco de Encinas en Estrasburgo su agitadísima vida predicó sus exequias Juan Marbach y su muerte fue generalmente sentida por los doctores protestantes muy en especial Melantón en diversas cartas de Melantón y otros reformistas se hace larga memoria de Encinas sus conocimientos helenísticos eran profundos y a falta de sus traducciones nos lo probaría bien claro el testimonio de tantas veces citado Melantón que figuró sin duda a la cabeza de todos los grecistas de su tiempo gracias por la atención la exhaustividad y el rigor con que el profesor Matesanz ha estudiado el linaje de Francisco de Encinas ha quedado bien patente en esta exposición como no podría ser de otra manera conociendo la trayectoria investigadora de José Matesanz los que quieran completar lo que aquí se ha dicho y otras muchas cosas más relacionadas con Francisco de Encinas podrán hacerlo y creo que sería muy interesante que todos nosotros estuviéramos allí en el congreso que los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre sepa desarrollar en nuestra ciudad con Francisco de Encinas como protagonista allí habrá un numeroso grupo de comunicaciones de ponencias de conferencias de investigadores nacionales e internacionales y lógicamente también burgaleses que aportarán aspectos sin duda alguna originales sobre Francisco de Encinas quiero para finalizar decirles a todos así me lo ha rogado el director de toda esta estructura tan verdaderamente brillante Miguel Ángel Vieira que la presentación del libro Memorias de Francisco de Encinas que tenía que haber sido realizada el 26 de octubre por motivos de que el libro no estaba todavía impreso se va a traspasar al día 20 de noviembre lunes en lo mismo lugar y hora que estaba señalado originariamente para que todos ustedes puedan asistir si así lo desean y nada más muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches a todos